Chuta, es que, claro, todo comenzó cuando yo iba a la escuela, yo iba al colegio, yo iba a estudiar, estaba en la enseñanza básica, ¿cachai? Entonces, en ese tiempo no era tan masivo internet como ahora, yo no podía compartir lo que sentía, nada. Existía la radio FM en un programa de máximo volumen, creo que se llamaba en ese tiempo, no se me acuerdo si era en la mañana. El de la tarde era máximo volumen con pelado y cabezón, ¿cachai? Pero después se cambió a la mañana. Y no sé si fue en la mañana o en la tarde, pero el pelado Rodrigo interpretaba al padre John Fokin, ¿ok? Y el padre John Fokin tenía orgasmos en vivo, po, weón, para todo Chile, po, weón, ¿cachai? Tenía momentos de placer en vivo para todo Chile y sin censura, po, weón. De hecho, lo podían escuchar niños de cuatro años hasta, yo creo que, personas de cincuenta años, po, weón, literalmente. Entonces, cuando decían, oh, shit, oh, motherfucker, oh, yes. Entonces, cosas así, ¿cachai? Y en paralelo, en Mega, estaban dando un mensaje religioso que duraba como alrededor de seis a siete minutos en la tarde, a eso de las cinco, ¿cachai? Y yo específicamente esperaba ese horario para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios, po, weón. El programa se llamaba Palabra de Dios con letras doradas, po, weón. Y transmitido por Mega, un canal privado, po, weón. Y adivina quién estaba ahí, en alguno de esos, de esas transmisiones, estaba el padre John O'Reilly, po, weón. John O'Reilly, ¿ok? John O'Reilly. Quiero recalcarlo, po, weón. O sea, yo esperaba que llegara el día domingo, me ponía frente al televisor, que llegara a las cinco de la tarde, transmitieran un mensaje religioso. Y lo transmitía John O'Reilly. Yo en ese tiempo, en esos años, después de haber terminado ese programa, la verdad es que quedaba bien, quedaba satisfecho, quedaba muy agradable sensación. Quedaba con una sensación interna muy agradable de haber escuchado la Palabra de Dios, po, ¿cachai? Pero, lamentablemente, esta historia tuvo un giro inesperado, un giro ilegal, una especie de hechos que, la verdad, son un poco escabrosos. Luego de algún tiempo, el padre John O'Reilly fue denunciado por adolescente, po, weón. ¿Personas menores de edad? Salió en todas las noticias, en todos los noticieros, po, weón, ¿cachai? Salió en todos los canales. Y yo quedé impresionado en ese momento, porque, ¿cómo te confiáis de una persona que entrega un mensaje de Dios, y te da cuenta que, en su tiempo libre, sus reales intenciones eran, entre comillas, acercarse a personas indefensas. Pero no era acercarse, ¿cachai? Era abusar implícitamente, a través de la confianza, sexualmente y psicológicamente. Pero fue condenado, ¿cachai? Fue condenado. Entonces, moraleja. Y para ir cerrando. Casualmente, los momentos de felicidad transmitidos en la radio FM, a través de la radio Carolina, a todo Chile, eran los mismos pensamientos que tenía el padre John O'Reilly, al momento de ejecutar sus abusos sexuales a menores indefensos, po, weón, ¿cachai o no? Entonces, eso es súper fuerte a los 10, 12 años, po, weón. Es una weá impresionantemente traumante. Es algo que, la verdad, no lo dimensionáis, porque ahí recién estáis entendiendo cómo funciona la vida, po, weón. Estáis en la plena adolescencia. Y, lógicamente, obviamente... Lo único que le hacen al padre John O'Reilly, después de todos esos abusos sexuales condenados, comprobados, comprobados, es simplemente expulsarlos del país, po, weón. Y eso no te va a garantizar en ningún momento que vaya a abusar de otro menor en otro país donde lo manden, po, weón, ¿cachai? Porque el pensamiento malo, el pensamiento maligno, siempre va a estar dentro de la cabeza de John O'Reilly. No porque lo cambien de país, weón, o porque le ejecuten una sentencia absolutoria, weón, ¿cachai? O lo absolvan de cualquier delito, va a pensar que está libre de pecado, po, weón. Porque perfectamente puede abusar de otra persona en otro país. Porque su pensamiento no va a cambiar porque lo cambien de país, po, weón, ¿cachai o no?